Soy Juan Antonio Lleres Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a revisar desde un punto de vista meramente cualitativo el concepto de viscosidad. La viscosidad es una magnitud extraordinariamente importante en todos aquellos aspectos, áreas de conocimiento, aplicaciones tecnológicas, donde la circulación de fluidos es un elemento importante. Desde el punto de vista químico, la viscosidad veremos que va a depender de las fuerzas intermoleculares existentes entre las sustancias y ello lo podemos visualizar mediante un experimento sencillo donde podemos comparar la viscosidad de tres alcoholes en función de la mayor o menor intensidad de las fuerzas intermoleculares que existen en ellos. Concretamente, en este experimento vamos a comparar la viscosidad de una sustancia muy conocida, la miel, con el agua. Veremos que la miel tiene bastante más resistencia a fluir, existe un mayor rozamiento, una mayor fricción interna que depende de la intensidad de las fuerzas intermoleculares, tiene por tanto una mayor viscosidad. Sin embargo, en el caso del agua, podemos ver cómo fluye de una manera completamente distinta, el agua es mucho menos viscosa. Es muy importante tener en cuenta algo que desde el punto de vista del lenguaje cotidiano a veces es un poco conflictivo, que es la confusión entre densidad y viscosidad. Aunque a nivel del lenguaje cotidiano a veces la viscosidad se asocie con la idea de densidad, hay que recordar que desde el punto de vista físico son dos magnitudes completamente independientes. Densidad es la relación entre masa y volumen y la viscosidad, cualitativamente, como hemos visto, es una medida de esa mayor o menor dificultad que los líquidos tienen para fluir y que son una consecuencia de la fricción interna. Precisamente, veremos a continuación en un experimento como esa fricción interna está vinculada a la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Compararemos tres alcoholes en los cuales, en uno, en el uno propanol, tenemos un grupo hidróxilo, en el uno dos propanodiol, dos grupos hidróxilo y en la glicerina o uno dos tres propanotriol, tres grupos hidróxilo. El experimento consiste, simplemente, en rellenar tres tubos con cada una de esas sustancias. Se puede poner alguna gotita de azul de metileno, simplemente, para visualizar mejor el ascenso de una burbuja de aire que dejamos dentro de cada tubo. La mayor o menor viscosidad de estos tres alcoholes se va a concretar, se va a visualizar muy fácilmente, en la mayor o menor velocidad con que ascienden las burbujas de aire que dejamos dentro del tubo. Y eso es lo que podemos ver en el siguiente vídeo. Veremos cómo, en el caso del uno propanol, el ascenso es muy rápido, el uno propanol es mucho menos viscoso, que el uno dos propanodiol, su ascenso es algo más lento, el ascenso de la burbuja, mientras que en el caso de la glicerina es muy lento, es una sustancia mucho más viscosa que los otros dos alcoholes. Podemos ver que el ascenso es realmente lento. Así pues, entre estos tres alcoholes hemos visto que hay una diferencia de viscosidad notoria. El menos viscoso es el uno propanol, después el uno dos propanodiol y, por último, el más viscoso con diferencia es el uno dos tres propanodiol o glicerina. Veremos a continuación cómo precisamente la presencia de más o menos grupos hidroxilo es la causa de esas diferencias de viscosidad. Recordemos que entre los grupos hidroxilo de los alcoholes pueden establecerse enlaces, fuerzas intermoleculares denominadas puentes de hidrógeno. Esos enlaces por puentes de hidrógeno tienen una intensidad dentro del contexto de las fuerzas intermoleculares bastante grande, pero desde luego mucho menor que lo que sería un enlace covalente. Por ejemplo, aquí tenemos las energías de enlace correspondientes a la formación de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y lo que sería la energía de enlace correspondiente correspondiente al enlace covalente hidrógeno-oxígeno. Veremos que tanto los valores de las energías de enlace como de las longitudes de enlace marcan claramente esta diferencia. Sin embargo, insisto que desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, los enlaces por puentes de hidrógeno son intensos, son los que dan lugar, por ejemplo, a la estructura cristalina del hielo. Si comparamos la posibilidad de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas del 1-propanol que tiene solamente un grupo hidroxilo, del 1-2-propanodiol que al tener dos grupos hidroxilo las posibilidades de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas son mayores y sobre todo en el caso de la glicerina o 1-2-3-propanotriol que por el hecho de tener tres grupos hidroxilo todavía es mucho mayor la posibilidad de formar puentes de hidrógeno podemos entonces comprender esa diferencia de viscosidad que hemos visto. Cuanto mayor es el número de puentes de hidrógeno que se pueden formar entre las moléculas mayor va a ser globalmente la intensidad de las fuerzas intermoleculares por tanto también mayor esa fricción interna, esa resistencia a fluir que es precisamente la viscosidad. En definitiva, mediante un sencillo experimento hemos puesto para de mi incesto las diferencias de viscosidad entre tres fluidos muy característicos que se diferencian exclusivamente en el número de grupos hidroxilo que tienen es decir, de las posibilidades que tienen para establecer enlaces por puente de hidrógeno entre sus moléculas.